Vamos a por unos litros y vamos al parque Me he echado novia Una cachorra Me encanta el fornite Vegetta está en directo Ahora han conseguido dinosaurios en Karmaland Yo esto es una locura Antes no hablaba porque en plan los dinosaurios no los podían tener tan grandes Ah, solamente no tenían pequeños Y me acuerdo cuando a Willyrex le dieron a Tortuman ¡Pero bueno Tortuman! Se emocionó y todo Dios, la yo le despido lo que acabo de hacer La gente de la soya ¿Ves? No me entendían de la cabeza Gonzalo, cuando puedas busca Willyrex encuentra a Tortuman ¿Vamos al rincón o...? No, no, vamos a un sitio más fácil Señoría, no, porque es un poco de esto ¿Albergas? No, albergas ¿Dónde está? Te he marcado Tírate, Frank ¿Albergas? Sí, albergas 11 ¿Pero por qué quieres ir? Porque está bien el sitio Porque está bien el sitio Sí, pero van gente de la madre Encima va a pasar por cerquísimo el autobús Pues ya se va Ah, que han puesto aquí una gasolinera Raro A los coches Bueno, han puesto cosas para que no te vayas De la vía Lo malo es que tienes que estar recargando cada X tiempo gasolina Eso es lo único ¡Oh, qué susto me has hecho, Gonzalo! Me he matado, me he matado, me he matado, sí Voy con el pico del mundo, tío Yo no No, pero me pone como que estoy con el pico del mundo Pero estoy con la pala esa, con el ojo Con el visión Me encanta el fornito ¿Te estás matando, Frank? No, 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 no Ah, entonces no pasa nada Volte No, cabrón Me he matado No, Gonzalo, hay que ir, eh Voy, voy Voy, voy ¿Dónde voy a esto? ¡Ostras, épolis, esa escopeta me va! De perla De esa escopeta Hay que ir a por tú con tu padre, eh Sí, 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 pero hay que ir ya Ya, ya Sin excepciones Sin excepciones Sin excepciones Tapa, voy contigo y te llevo una buena, ¿no? Lo que aquí hay, eh Ahí detrás está Con tu matalón se lleva reviviendo Pobre, que fuerte era verlo ¿Uno muerto? No se nota, eh, porque estoy reviviendo, yo creo Son todos bots A ver, bots no, papá, eso es lo del otro día Otro juego no te has salado ¡Ostras, tú! Son jugadores que... Que mete el juego que son malos Básicamente En resumidas cuentas Que son malísimos, básicamente Es como si no jugasen, ¿sabes? O sea, el propio juego los... Los... Como... Pa' que lo entiendas Como... Que los... O sea que... Les enseña, ¿sabes? Es tipo... Como si fuera una persona... Es como una... Una... Persona artificial, básicamente Sí Hay otro chaval aquí Eh, mira Este no puedo... No es por ni nada No, no es por ni nada No, no es por ni nada Para nada, anda, anda, no No es el caso ¿No será para pescar? Sí, para pescar ¿Es por si quieren los protestos? No es para pescar, nada Los señuelos no... Sí, yo tengo uno, Fran Ten Eh, chico ¿Dónde está el Fran? ¡Bum! Vale, escapeta Fran, me la aquí Ah, vale, ahora me la cojo Ten, Fran ¡Bum! Ahí tienes ¡Bum! ¡Dos, tres, 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 dos! ¡Buma! ¡Ostras! Que se puede seguir pescando ¡Bum! Pa' alante Esta ya me lo que veo yo Esta me lo llevo por ahí ¡Bum! Me estarás preguntando ¿Por qué no te quedas activado del PSC? ¿Ahora que te disparan por la espalda? ¿Para para atrás? Lo mata Acabo de ver ¡No, no lo rematéis! ¡No lo rematéis! ¡No! ¡Mántalo, tío! ¡Mántalo! ¡Hasta luego! Había... Así miramos dónde están los... sus compañeros Fran, tomate esto ¿Pero después qué dicen? Que se van a tener que cargar mucho los coches Sí Dicen que se va a tener que cargar bastante Pero esos son bots Es que han venido ahora A ver, papá No son bots Son bots Que no ¿Sabes lo que te explicamos ayer que no eran bots? Sí, lo entiendo Lo entiendo Pero parecían como jugadores Sí, no Es que los programan para que hagan cosas Sí, sí No, son bots Son bots No, estos sí que son los verdaderos Estos sí que son verdaderos Estos sí que son verdaderos No, están No, te pastillan de verdad Los... Los narices De verdad Ostras, que... No lo mato, eh Con el arbol No lo mato, eh Ni una bala, de verdad ¡Ni una! ¡Ostras! 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 Pedrín ¡Ostras! Pedrín ¡Gonzalo! Que me acaba de matar un bot Ríeme, ¿no? No, sí, es normal Es Spaw No, 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 eh A estas alturas Spaw es normal No, Gonzalo, no No, no, no No os lo toméis No, no Yo no me lo tomo Gracias Apro para arriba Voy aquí pillando Hay tres Vale Vale Voy, además aquí hay unas monedas Si quieres Bueno, no, Fran Ya me tomo las vendas ¡No, un momento, un momento! ¡No, no, no! No, no, no No, Gonzalo, no os tires ¡No os tires! ¿Por qué me ocurre? Que si te escuro Ya, pero yo me curo ahora Ya, sí, sí, no sé Pero Gonzalo no ¡Ostras, que Gonzalo! Pero igualmente Que tengo tres minis Tres minis y tres pescados ¿Qué más quieres? Porque sí tendría más escudo yo Pues sí Sí, tendría más poquillo de escudo Pero igualmente, si quieres más que yo Yo este pase Yo este pase lo veo más difícil que el otro, eh No A ver, pero tampoco juegas tanto, papá, piensa Ya, pero ostras No puedo empatarme un canal y me cuesta un huevo este Porque juegas con gente de Play Y el Poli y yo juntos a lo mejor tenemos 500, 800 horas Y yo este empareja con los que nosotros jugamos Mal, mal Es lo que te pasa cuando jugamos con el Ale El Ale tiene muchas más duras que yo Pero porque yo no juego tanto, él sí Bueno, el Alejandro dejó de jugar durante un tiempo Sí, pero dejó de jugar por algunas cosas En plan Porque le quitaron la cuenta Ah, sí, es verdad Me lo dijo cuando fuimos al gol a gol Sí, entonces dejó de jugar ahí Pero ¿y cuántas victorias tenía más o menos? Unas 16, 17 en solitario Un montón en escuadrón y en duro también Sí, sí, yo tengo una victoria en la temporada 4, creo, 5 Yo lo ganamos los dos Porque era imposible ganar en esas primeras temporadas Ya, porque O jugabas en escuadrón o en solo y en duro Había más buenos Había la gente más buena Y tú acabas de empezar a jugar O sea Y tenías los desafíos justos Para hacerlo todos Y que te dieran el paseo 9, 100 y ya está O sea, no serías los justos Porque es necesario ir para la zona, ¿eh? Sí, sí, sí Ya hay nadie parada Sí, sí, no sé qué Ahora Están por la espalda, ¿eh? Sí, sí Estoy yendo por aquí un poco más solo, ¿eh? Pues andaban con nosotros Y yo Dicen que si te tomas un pimiento y saltas desde aquí Y... Están disparando Dicen que llegar... Ostras, que hay una moneda Dicen que puedes llegar incluso hasta la agencia Un pepino Con un pepino de esos que te hacen ir más rápido Ah, algo Eso es un... Una grindilla Sí La pilla, la casa no la pilla, ¿eh? No Dicen que es verdad, ¿eh? Ostras, hay gente, creo Sí, sí, sí Me estoy yendo todo el rato 28 Ah, solo es uno, ¿no? 30 Pero no la mate, sí Pero a matarlo, a matarlo Sí, va, yo no me estoy haciendo nada de kills, ¿eh? Psss, psss, psss Eh, Fran, ¿necesitas balas de algo? No, creo que no ¿Y tú, Monsalo? ¿Y tú, Monsalo? Yo, no ¿De sniper tienes? Solo tengo 7 Sí Yo te voy a pedir lo mismo, pero he dicho, mamá, tengo 34 No, no, cogerlas tú, Monsalo, cogerlas tú No, no, que yo tengo 34, cogerás No, cogerlas tú Que, Fran, que te he dejado 36 Pues ya está, papá Que no voy a seguir iguales casi Las mismas No, a ver, tampoco las mismas De nada Así que hay, aquí arriba Nada, hay que irse, ¿eh? Sí Mira la forma, ¿dónde está? Tenemos que ir al siguiente punto Sí, sí Hasta aquí tenemos que ir O sea, que... Está, bueno, está a 400 metros, no está tan lejos Unos 500 pasos Sí No, yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más, ¿eh? Porque en el fornite son pequeños los pasos Los pasos Yo con saltos, ponen saltos Unos 500 Que bien Bueno, me acuerdo cuando aquí antes habían como gnomos y tenías que ir al cuadrado para ayudar a los gnomos Sí Que vencieran a otros, tío, es... Hay a locura Se monta ahí un pollo porque la gente necesitaba que... Y esto es a la meda aullante, ¿eh? ¿Esto? Sí, a la meda al fingida o como llame Sí, al fingida o algo así Pero la verdadera estaba justo por aquí Justo por aquí Donde están las fábricas, más o menos Pues es que estaba por aquí, por la verdadera ¿Dónde han marcado? En las primeras temporadas estaba por ahí No... No, estaba aquí, estaba aquí Pues aquí, casi Eh, hay un grupo aquí al lado Es verdad que acusaba el volcán Sí Cuidado Eli No hay pares, papá No por el drop, no por el drop, no por el drop Para, 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 para ¿Dónde estás tú, ahí uno? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uh, tío! Cuando me, cuando me las des, ¿ah? Me llama así eso Seis kills llevo, solo Solo seis Solo Pues yo cero ¿Y sabes quién se le ha llevado tu drop? Ah, sí, el chaval, no sé Va a reventar, ¿eh? Va a reventar, va a una bala, era bien ¿Cómo que una bala? Aquí hay razón, ¿eh? Ya me entiendes Va, hay que metárselo, ¿eh? Le quitamos 70 de daño, más la caída del suelo Bueno, ¿te has dejado aquí? Vale, no Es de nada, adiós Bueno, ya me he leído los pescados y me los tomo tos Uh, voy a pillar los tarros para hacer un incendio Sí, sí Pues mira lo que te has dejado aquí, hijo No vale Ya me voy a ir tirando aquí Ahora me los tomo unos Bueno, me tomo uno Perfecto Eh, a 99 de vida Ojo, cuidado 200 Eh, Gonzalo, mira, y no hemos aquí No, 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 no O sea, antes se tendrían que buscar ahora también Sí, pero a principio de temporada se buscaban Ahora, o sea, también está el desafío, pero ya La gente ya lo ha hecho Sí Eh, gente... Ah, no, es de una lancha Pensaba que estaban volando ahí súper alto He pensado que era una bengala Allí sí que hay gente ¿Dónde? No dispares, eh, por aquí Por aquí hay gente Eh, sí, y delante, míralos Dios, vaya PvP, eh Está matando ahí, ¿lo ves? Está en rebelde Ostras, vaya lutazo ahí, ¿no? El lutazo de la hostia, eh Sí, sí, ahí Salimos cargaditos hasta los dientes, eh Vamos Al Ruz, al Ruz Vamos, vamos, al Ruz Sí, sí, Fran, vamos Ruz Víjalo, cabrón Tom, vamos al Ruz, al Ruz, aquí al Ruz Uno tirado, ostras, onda No te han tirado, tío 105 en la cabeza, me pongo de pegar Qué asco, tío, que no ha tirado, de verdad El chaval Este, el payaso este, tío, un payaso tío, 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 t No, mira, aquí en el arbusto En el arbusto Hazme caso Venga, baja, crack Muerto Baja, cagón Venga, tengo, tengo Espera, voy Corre, corre 10, 9, 8 7, 6, 5 4, bus Va a matar, cabrón Tengo un pececito, eh, Gonzalo Ojalá me lo pudiera hacer tirado antes Vale, lo bueno que tengo que lo escudo Mira, tienes aquí una hoja ¿La quieres? Para ti, para ti, tíala Vale, Gonzalo, a tu padre no lo podemos requerir Sí, sí, no, poder no podemos Pero en el poder no podemos Sí Con el pedazo, con el pedazo de la instrucción que le pega Aquí tienes patiquines y minis Buah, chagas Chaval, chaval Eh, mira, Gonzalo Ahí está la Tommy Ese es un bot, pero bueno ¡Eh! Qué falso, tío Pues vaya, bot No, no, pero he matado a uno Que el que he matado era el bot ¡Vale, puli! Está directivo, crack Lo muño, lo muño No, chaval Sapira, ¿ves? Pues me tomo, me tomo minis Pues me tomo minis Porque mira que me voy No, no, lo necesito Ah, no, sí, sí No, pa, me tengo mucho Hay peña ahí Pero papá, igualmente no podríamos revertirte en un lugar Ahí está la Tommy, Gonzalo No, venga, venga, va 33, va blanco Va, vale, sí, sí Me han cortado Vale, vale, vale Vale, pues te falta Ostras, tienes el bidón de plasma Me lo tomo, eh Pues me tienes que revertir, eh Sí, sí No No puedo Tío, qué asco, macho No, estoy muerto Estaba tocado este, tío Me he reventado Muerto ¡Vamooos! Vamos, polio ¡Uff! ¿Cuántas kills? ¡Qué grande! ¿Cuántas kills me dicen? ¿Cuántas, cuántas robadas? ¿Cuántas robadas? ¿Cuántas robadas? ¿Cuántas robadas? ¿Cuántas robadas por aquí? Diez kills, chaval Asistencias A ver Te ayudo a ti, dos Asistencias, ocho ¡Ocho! ¡Ah! ¿Cuántas kills, cuántas kills? Ocho asistencias ¿Eh, crack? ¡Ocho! ¡Ay, patía! Ya ha sido los últimos